Ingrid Suárez y soy orgullosamente la representante de mi bello Panamá. Panamá es una tierra multiracial que une el mundo entero y a los continentes. Mi traje representa la artesanía y la cultura de los indígenas de mi país, que son los punayalas, por eso el nombre de esto. Las plumas representan la fauna, los animales, los loros, lo que son las aves, porque Panamá es rica en aves, los aretes o arbollas que utilizan mucho para decorar los indígenas su cuerpo, la raya de aquí es tradición, total tradición. En el cuerpo solían pintarse, aunque todavía lo hacen, pero las más viejitas, entonces se pinta su cuerpo con figuras geométricas, porque es media tradición. Entonces lo de acá representa el tazique, que es el que comanda las tribus indígenas. Hasta hoy en día, que ya se ha desarrollado tanto Panamá, sigue habiendo la cultura y ellos siguen como progresando y dando a conocer a los turistas principalmente lo que es la cultura de nuestro país.